Mirando viejos retratos te vi Y solo gracias me nacen de sí Siempre te llevo en mí a donde voy Puedo sentir tu presencia junto a mí Y cada día lluvioso cuando sale el sol Brilla la luz de tu amor Y aunque el recuerdo se pierde y no escucho tu voz Lloro otra vez dentro de mí Busco de nuevo y te vuelvo a sentir Miro hacia el cielo y en el atardecer Busco una estrella y la rezo por ti Y en la belleza que veo ante ti Puedo sentir que sonrías para mí Y cada día lluvioso cuando sale el sol Brilla la luz de tu amor Y aunque el recuerdo se pierde y no escucho tu voz Lloro otra vez dentro de mí Busco de nuevo y te vuelvo a sentir Llevo tu voz tan dentro de mí Lloro de nuevo y te vuelvo a sentir Lloro de nuevo y te vuelvo a sentir Lloro de nuevo y te vuelvo a sentir Lloro de nuevo y te vuelvo a sentir